Black, o mejor conocido como Black Goku, hizo su aparición en el capítulo número 47 de Dragon Ball Super, dando inicio así a la saga de Trunks del futuro. Este enemigo es muy misterioso y aún oculta muchos secretos que están por revelarse en la serie. Mucho se especula sobre el posible origen de este enemigo, lo que ha llevado a los fans a formular miles de teorías acerca de cómo nació o quién creó a este personaje. Entre ellas están que Black podría ser Goten del futuro, un androide o también podría ser Goku poseído. Lo cierto es que hasta el momento el origen de Black no está revelado, pero Akira Toriyama ha dicho que no es nada de lo que dicen los fans, y así desmintió todas las teorías y rumores que circulaban sobre Black. Aunque para no espodiarles nada, yo creo que sé cuál es su origen y creo que muchos fans también lo saben. Algunas curiosidades sobre Black Goku, el guerrero oscuro. Black Goku será el mayor o uno de los mayores enemigos de todos los tiempos en Dragon Ball. Esto fue confirmado por el mismo Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Super. Es el personaje malvado de quien más teorías se han hecho sobre su posible origen y existencia. Black Goku busca la justicia, aunque de una manera muy poco común, este malvado personaje asegura que quiere asesinar a los Saiyajins por buscar la justicia con el universo. Mai no llegó a morir a manos de Black, ya que este personaje cuando le tiró una ráfaga de Ki no llegó a asesinarla, sino que solo la dejó inconsciente. No puede volver al pasado por segunda vez. Black solo puede viajar al pasado una sola vez y por un tiempo limitado, ya que después del tiempo establecido, el anillo dimensional lo regresa a su línea temporal original. Este punto va a ser algo controversial. Zamasu, el Kaioshin verde, es el creador de Black y lo creó lleno de maldad pura. Black Goku busca asesinar a los dioses de la destrucción con el fin de vengar a Zamasu, el ser que lo creó. Ahora, de estos dos puntos viene la teoría, y una de las teorías dice que Zamasu Zama es en realidad Black, y que tomó el cuerpo del Goku muerto en el futuro de Trunks. Bueno, es una teoría, todo puede pasar. El anillo que posee Black es propio de los Kaioshin, y el símbolo que tiene es igual al de Mira y Tawa, de Dragon Ball Genoverse. Cada vez más similitudes entre el Genoverse y Dragon Ball Super. No habrá guerrero que pueda hacerle frente al verdadero poder de Black, pues el personaje que le da la voz a Goku en Japón aseguró que nadie actualmente tiene el poder suficiente para poder derrotar al verdadero poder de Black. Black Goku aparecerá en Dragon Ball Genoverse junto con la historia de este personaje. Bueno gente, estas fueron unas 10 curiosidades y algo más sobre Black Goku o Black. Si les gustó el video denle like, cualquier duda o pregunta o lo que tengan que decir, pónganlo en los comentarios, compártanlo, y si pueden, suscríbanse. Saludos. Saludos.